Si sabemos hacer las cosas bien, si llevamos años haciéndolas bien, ¿por qué la cagamos en estos puntos? Lo mismo tu coche tiene este problema y tú no eres consciente de ello o un problema similar. Esta es una transmisión de un Laguna 2 y tenemos una transmisión en un lado normal, un guardaporvo, donde en el interior, esto es una junta que es móvil, una junta homocinética, y en el interior hay unas bolas similares a esta, no son iguales, que van engrasadas. Normalmente en los coches tenemos esto en un extremo, que es en la rueda, y en el otro extremo tenemos una cosa similar a esta, así sellada estanca, que va hacia la caja de cambio. Bien, la caja de cambio es donde metemos las marchas y es una pieza que va sellada, va cerrada y lleva dentro un aceite. Problema, que en este coche tenemos un guardapolvo, igual que en el otro lado, pero este guardapolvo no lleva grasa por dentro, sino este guardapolvo va sellado en la caja de cambio. Lleva aquí unos tornillos y sella de forma hermética en la caja de cambio. Mi pregunta es, ¿por qué hacemos esto si podemos hacerlo de otro método? ¿Por qué hacemos esto y por qué me quejo tanto? Porque si este guardapolvo, que vale 20 euros, se raja o tiene una pérdida, toda la valvulina, todo el aceite que lleva la caja de cambio, lo perdemos por culpa de este guardapolvo. Y lo peor no es perderlo, lo peor es que si lo perdemos no tenemos ningún sensor que nos avise y nos cargamos la caja de cambio. No es la primera, ni será la última caja de cambio que tenemos que reparar por culpa de un guardapolvo de mierda de esto. Que sí que es un guardapolvo más gordo, más duro, que es todo lo que queráis, pero ¿por qué no hacemos las cosas bien como se ha hecho en este? ¿Por qué tenemos que hacerlo de esta forma? Yo personalmente, con mi laguna, yo me compré uno de segunda mano y dio la casualidad de que en una de las intervenciones de un mantenimiento de aceite, cuando lo bajé del elevador me di cuenta de que goteaba en el suelo. Y fue que al subirlo, el guardapolvo movió su postura y empezó a gotearme líquido de caja de cambio. Lo pude reparar a tiempo, pero es que otros clientes no han tenido esa suerte. Otros clientes me han venido para acá que las marchas no me entran, que el coche me hace cosas raras, que me suena ruido, que se me mete y se me sale la marcha. Viene para acá, me ve el guardapolvo rajado y veo la caja de cambio sin aceite. Por favor, si tu coche es un laguna 2 y es propenso a que tenga este sistema, tenéis que traerlo a, no a mí, sino a algún taller especializado con los revises de forma periódica o por lo menos que le eche un vistazo, no más que esté agrietado que lo sustituya, porque tenemos el problema de que nos podemos cargar la caja de cambio y encima, pese a todo esto, no son inteligentes ni lo más mínimo, o es que no quieren serlo, para ponerle un sensor entonces a la caja de cambio si nos quedamos sin aceite. Sensor, no te pido otra cosa, si le pones esto, por lo menos ponlo un sensor que veamos si tiene aceite o no. Pues ni eso, entonces el cuadro no nos avisa, el aceite lo tira y nos damos cuenta cuando ya es tarde. Así que pensá en lo que tenemos en los vehículos de ahora y si tu coche coincide con estas características, que te lo revise un mecánico.